Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ING Noticias. Soy Yesenia Rivera y estas son las noticias del día de hoy. Se llevó a cabo la inauguración de la Feria de Construcción EXCON 2024, el cual contó con la participación del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Duritz Huitemburi, el alcalde de Surco, Carlos Bruss, el presidente del EXCON, Alejandro Garland y el presidente de Capeco, Jorge Zapata. Este evento de construcción más grande del país desarrolla su vigésima séptima edición, una feria comercial tecnológica que trae consigo más de 230 empresas expositoras proveniente de nueve países diferentes, que permite brindar mayor oportunidad de negocio a empresas y profesionales de la construcción. Este evento también contará con el desarrollo de foros con técnicas y seminarios a cargo de profesionales del rubro, donde se tocarán temas como régimen de construcción civil, bombas de evacuación SFA Sanitrit, importancia del 5D en los proyectos BIM, soluciones constructivas para optimizar tu obra, entre otros. EXCON 2024 tiene lugar en el Centro de Exposiciones del Yoke hasta el 12 de octubre. El renovado polideportivo del Consejo Departamental La Libertad del Colegio de Ingenieros del Perú será inaugurado con un emocionante campeonato de intercapítulos que reunirá a ingenieros colegiados en diversas disciplinas deportivas. Este evento, programado para el domingo 13 de octubre, promete ser una celebración del talento y la camaradería entre los profesionales de la ingeniería. La gestión, liderada por el ingeniero Daniel Gamboa Príncipe, busca no solo ofrecer un espacio de calidad para la práctica deportiva, sino también fomentar la socialización entre los agrameados. El camaradería pasó muy más agradable, muy importante para la comunidad. Muchos de los que representan a la comunidad, creo que uno es lo más importante que los autos y los autos y los autos. La remodelación del polideportivo del CIP La Libertad simboliza un importante avance para la comunidad de ingenieros de la región. Este renovado espacio no solo servirá como sede para competencias deportivas, sino que también ofrecerá un ambiente propio para actividades sociales y de confraternidad. La inauguración marca el inicio de una nueva era para los agremiados, proporcionando instalaciones adecuadas que fomenten el bienestar, la unión y el desarrollo integral de los profesionales de la ingeniería en la libertad. El megaproyecto vía longitudinal de la Sierra Tramo 4 beneficiará a 1.6 millones de personas en las regiones de Junín, Huancabelica, Ica, Ayacucho y Apurímac. Este proyecto, desarrollado bajo la modalidad de asociación público-privada, involucra a siete empresas que compiten por la operación y mantenimiento de más de 900 kilómetros de carretera, con una inversión de 15.42 millones de dólares. Las obras incluyen el mantenimiento inicial de 627 kilómetros y la construcción de 5 kilómetros en Ica. Estos trabajos mejorarán la conectividad vial de la región, reduciendo los costos logísticos y fomentando el comercio y la actividad económica, especialmente en áreas aisladas. Además, el proyecto busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, facilitando el acceso a servicios esenciales como salud y educación. Este esfuerzo conjunto entre sector público y privado, liderado por ProInversión, abrirá nuevas oportunidades de desarrollo en zonas rurales, impulsando la productividad y competitividad regional. En la región del Cusco, el Midagri, a través de Senasa, dio a cabo la inauguración de un moderno centro de tratamiento fitosanitario ubicado en el distrito de Llanatile, provincia de Calca, infraestructura que ayudará a impulsar el desarrollo de más de 27.000 productores hortofrutícolas. Procesos que se suman al desarrollo de infraestructura de los grandes proyectos de irrigación como país, del proyecto de andenes que empezamos a ejecutar el próximo año. Con la operatividad de este nuevo centro, que tuvo una inversión de más de 7 millones de soles, se podrá asegurar el traslado de fruta libre de la plaga mosca de la fruta hacia otras zonas del Cusco y regiones del país, resaltando también abrirse con nuevos productos en el mercado internacional. Y hay un producto que puede ser muy interesante en toda esta quebrada, que es la naranja de mesa, la Washington Nabel. Tremendo mercado que se nos ha abierto al sur de Brasil, a Acre, Rondonia y a través de esas regiones a todo Brasil. El decano del Consejo Departamental Angach Huaraz del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Luis Chávez Flores, participó de la reunión del gobierno regional para tratar el tema del convenio para la elaboración del expediente técnico del Hospital 3-1 para la ciudad de Huaraz. Y en el Consejo Departamental Pasco del Colegio de Ingenieros del Perú, se llevó con éxito este último jueves el cierre del campeonato del tercer torneo de ingeniero denominado Goles para la Integración, en donde congregó a todos los ingenieros deportistas en el polideportivo, para disfrutar de una jornada llena de alegrías, con fraternidad y mucho deporte. Es hora de una breve pausa y volvemos con más información en ING Noticias. Por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Proinversión se dispuso a concesionar 20 proyectos de conservación vial a través de la Asociación Público-Privada en 11 departamentos del país, con la finalidad de impulsar la integración vial de las regiones, cuyo objetivo busca revitalizar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población. Estos proyectos pauteados para el 2025-2026 plasman una inversión estimada de 4.548 millones de dólares, contemplado en 6.224 kilómetros de vías. Este plan permitirá que operadores privados desarrollen obras preventivas o de corrección en corredores viales a través de una programación sistemática, con el objetivo de reducir el tiempo de viaje y gastos logísticos. Esta iniciativa no solo optimiza la condición del tránsito vehicular, sino también representa el desarrollo integral del país, conectando regiones, incrementando el turismo y generando sostenibilidad para cientos de peruanos. El Gobierno del Perú aprobó el Reglamento de la Ley 3199-1, que establece el Cuerpo de Guardaparques, en una ceremonia presidida por la Presidente de la República, Dina Boluarte, y el Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro. Este reglamento busca profesionalizar la labor de cerca de 900 guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quienes desempeñan un papel crucial en la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible de las comunidades locales. Mi gobierno, nuestro gobierno, está con ustedes. Los reconoce, los felicita y alienta a seguir adelante. Seguiremos apoyando en las necesidades de un trabajo con calidad. Por ello, hoy firmamos aquel reglamento por años esperado y hoy se hace realidad. Somos un gobierno de hechos y no de promesas falsas. Durante la ceremonia se reconoció la valiosa labor de los guardaparques, especialmente en la lucha contra los incendios forestales y otras amenazas a los ecosistemas. La presidenta Boluarte enfatizó el compromiso del gobierno por dotar a estos profesionales de los recursos y herramientas necesarios para desempeñar su labor de manera efectiva. El avance no solo mejora las condiciones laborales de los guardaparques, sino que también refuerza el papel del Estado en la protección del patrimonio natural del Perú. Desde el 10 de octubre, Lima ha sido escenario de protestas lideradas por transportistas, comerciantes y otros sectores afectados por el aumento de la inseguridad y la extorsión. Estas movilizaciones buscan visibilizar los problemas que enfrentan, especialmente el cobro de cupos, que afecta sus actividades económicas. Hasta el día de hoy, viernes 11, las manifestaciones han continuado y se estima que podrían prolongarse hasta el sábado 12 de octubre. Uno de los principales reclamos de las manifestaciones es la derogación de la Ley 32108, una norma que ha generado controversia por sus modificaciones al Código Penal y la Ley contra el Crimen Organizado. Expertos y ciudadanos argumentan que esta ley podría estar incentivando el aumento de actividades criminales, como el sicariato y la extorsión, al limitar las sanciones contra las organizaciones delictivas. Las protestas han afectado significativamente el transporte y comercio en Lima. Los manifestantes exigen medidas efectivas para combatir la inseguridad y piden una revisión urgente de la Ley 32108. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han dado una respuesta correcta a las demandas. Estamos cansados de que nos quiten la vida, de que nos maten, de salir de nuestros hogares con el miedo de no regresar. De eso estamos cansados, de un gobierno, de un gobierno incapaz. Un vivero creado por 15 mujeres cajamarquinas salvan a las abejas que mueren por falta de alimentos. Estas mujeres crearon una sencilla pero rentable iniciativa de adaptación al cambio climático, donde su notable labor y dedicación les permitió crear Hojuelas de Miel, un apiario ubicado en el centro poblado de Chilal, en Cajamarca. A través del Plan Avanzar Rural, creado por el Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, lograron ganar un concurso que les brindaba una base de 27 mil dólares, no reembolsables, a aquellos pequeños productores en zonas aisladas y vulnerables frente al cambio climático. Hojuelas de Miel en la actualidad explotan más de 89 colmenas y factura unos 13 mil dólares al año. Hoy son mujeres empoderadas y resilientes que aportan a la población y es de inspiración para niñas y jóvenes. El Consejo Departamental Moquegua del Colegio de Ingenieros del Perú dio a conocer la visita de acampantes en el Club del Ingeniero, en donde familias completas disfrutaron momentos inolvidables en medio de actividades recreativas para todas las edades en beneficio del ingeniero colegiado. Esto sería todo aquí en ING Noticias, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir para estar al tanto del acontecer ingenieril a través de ING TV, el canal de los ingenieros. ¡Hasta luego!